Por lo menos, a ver, a cuatro personas por lo menos, yo se dedico al señor de acá en la piel y al señor de la calle. Y bueno, pues, espero que les haya gustado este reportaje y mañana también estaré yendo también a la Plaza Martín, a Barra, y a Flores también para entrevistar, si es posible, ya un día antes a ver qué es lo que opina la gente, ¿no? La idea de este reportaje es a ver qué opina la gente para estar esperado de todo, ¿no? Y después de las elecciones también voy a hacer otro reportaje para que saben la gente a ver qué opina al respecto de lo que va a ser el resultado, ¿no? Y hacer las encuestas sencillas, por quién la gente va a votar. Esperemos, esperemos que salga mejor el día domingo, ya estoy regresando, porque tengo que recupar mi teléfono aquí en el hueco. Estoy acá en Giron de la Unión, simplemente iría a Barranco, pero sí es un poco tarde, esperemos que mañana pueda ir. Esta vista ya también al capo en mi casa, son unas señoras que conozco, y bueno, pues, estaremos viendo el día de mañana. Que tenga buenas noches.